Tengo un momento de un break Hoy en el trabajo Así que me vine A dar una vuelta A ver que tal Las cruchas se comportan hoy Ayer me di una vuelta Y no había ninguna Diendo a hacer absolutamente nada Me dio un socker allí Vino una a pegarle justo aquí Cerquita Y no se la creía Ya, men Miren, señora Le vino a pegar una Súper, súper cerquita aquí, men La primera trucha del día, men Y le vino a pegar Pero cerquita Ahí tengo A este monstruo Si voy a necesitar ayuda Le vamos a dejar un poco suelto El río Este es un monstruo Necesito la Nelly No sé cómo Cómo dejarlo Porque si le bajo Si le bajo la tensión Este monstruo Se me va a ir, men Voy a intentar dejarle Dejarle el rod aquí ¿Le podré dejar el rod aquí? Men, espero que no se vaya, men Corre a buscar la red, men Ahí está Vieron eso, men Me tuve que tirar Me tuve que tirar en el suelo Para Para poder Agarrar La caña, men Se fue Abajo, men Está súper que abajo Todavía no Vamos a cobrarle suave nada más No la vamos a forzar mucho Porque ustedes saben que Este tipo de truchas Agarran una velocidad De unas 30 30 kilómetros por hora O 30 millas por hora Jamás pensé Loco Jamás pensé Enganchar una Una trucha De este tamaño, men Jamás No pensé El primer El primer día Que hubo la El trucha y libera Agarré un monstruo De este De este tipo Pero hoy La verdad es que No pensé No pensé Tener La suerte De Uh Vieron señores Ese salto Que se pegó Ella no está No está vencida Men Que hermoso Color Men Que hermoso Color Uff Para nada Vencida Men Vamos si es que Está buscando Un 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 tronco Un lugar Donde Poder Romper Ese enganche Que tiene allí Espero que ya se dé Por vencida Y la pueda sacar Este tipo De truchas Tienen Una fuerza Súper Increíble Súper Súper Increíble Qué buena Una pelea Men Vamos a ver Si es que Ya se da Por vencida Todavía quiere Una más Veamos si es que Me ve Voy a emprender La huida De nuevo Veamos si es que Podemos sacarla Ahí Qué hermosura De trucha Hasta ahora No se me pasa No se me pasa La adrenalina Y miren En qué lugar Se le clavó El Estaba Apenas Cogida Men Un poquito Más De fuerza Y se iba Men Si ves Un poquito Más de fuerza Y se iba Qué hermosura Men Qué hermosura De trucha Men Y vamos A Ponerle El hook Para la foto Y vamos A proceder A A medirla Y vamos A pesarla Miren Señores 3.26 Libras Están Centímetros En pulgadas 20 pulgadas 20 pulgadas Sí señores De eso Estábamos Hablando Qué hermoso Qué hermoso Ejemplar Qué hermoso Ejemplar El que nos vino Hoy a Alegrar El día Señores Es Es el sueño De De cada pescador De coger Un Un Gigante Como esos Esa trucha Estaba Súper Que gigante Listo Vamos a ver Si Le pegamos A otro A otro gigante Vamos a ver Si tenemos Un poquito Más De suerte Hay otra Gigante Aquí Pero no creo Que tenga Tanta suerte En prender Otra gigante Definitivamente No creo Sería Demasiada leche Como decimos Nosotros Demasiada leche Prender Una gigante Vamos a cambiarle El color A ver Si te Persiguen A otro Color Y si no Tendremos Que Salir De aquí El rojo El rojo Me ha dado Muchas Muchas satisfacciones Este año Las 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 truchas De este año Han seguido Mucho Al color Rojo Muchísimo Mucho Mejor Mucho Mejor Que A la Lombriz De color Rosado La Color Rojo Ha sido Súper 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 Que Importante Para las Capturas Que he Hecho Durante Este Año Ahí Tengo Otra Espero Que Sea Es Una De Muy Buen Tamaño Es Buen Tamaño Pero No No El El Que Estaba La Que Estaba Esperando Eso Es Que Digo La Roja Roja Me ha dado Muy Buena Muy Buena Que Muy Buena Pesca Este Año Muy Buena Pesca No Está Lista ¿Eh? Miren Señores Es Lo que Yo Digo La Lombri Roja Excelente Pesca Me Y Se Vino La Lluvia No Se Si Vaya Arriesgarme La Última Vez La Última Vez Que Me Cayó La Lluvia Me Moje Y Me Enferme Así Que No Se Si Me Vaya Arriesgar Esta Vez A Enfermarme De Nuevo Justo En El Labio En El Labio Superior Les Voy A Comentar Sobre La Caña Que Estoy Utilizando Es Una Caña Shakespeare Micro Series Es Una Caña Ultra Light De Siete Pies Equipada Con Una Línea De Cuatro Libras Sos De Trow Magnet Y El Líder Es De Cuatro Libros De Carbono En La Que Estoy Utilizando Un Split Shot A Unos 18 18 Pulgadas Un Trow Magnet Y Una Lombriz Roja La La Primera La Conseguí En La Lombriz Verde Las Dos Primeras Incluida La Incluida La La Trucha Más Grande En La Lombriz Verde Y ahorita Cambié A la Roja Obtuve Una Más Ahí Tuve Un Pique Si Me Fue Una Ahí Tengo Otra Tengo Otra Y Esta También Esta De Buen Tamaño Muy Buen Tamaño Espero Que No Se Me Vaya Espero Que No Se Me Vaya Apenas Me Ve Uy Apenas Me Ve Yeah It's Okay It's Okay Baby Come on Yes Sir Yes Hey Amigos Hoy Tuvimos La Suerte De Capturar Una Hermosa Crucha De 3.26 Libras En Este Rodan Real 4 Libras De Test De La Línea Que Estamos Utilizando Super Super Que Contento Señores Este Video Va A Quedar Ahí Porque Tenemos Que A Hacer Un Montón De Cosas Más Así Que Espero Que Les Guste El Video Dejen Su Comentario Muchísimas Gracias Por Todos Sus Comentarios Denle Like Suscríbanse Y Nos Vemos En La Próxima Señores Bye Bye Tengo Ya Yo Cómo Que La Mismo We Le acabé de quitarle De la boquita Vamos a quitarle Vamos a dejar de quitarle la presión Ahí viene señores, ahí viene Oh, 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 oh Se la tragó completamente señores Se la ha tragado completamente Oh, pelea bien, eh, pelea bien Vamos a sacarla por acá para que Oh, 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 oh Yes, yes señores De eso estábamos hablando Y siempre decía Oh, men Es bueno prender la cámara, men Es bueno prender la cámara Porque siempre tienes una buena Una buena sorpresa como esta trucha, men Miren esa hermosura Woo Woo ¡Gracias!